Bienvenidos, espadachines especializados en el Iaido, o para ser más precisos, los de la rama del Musou Shidenryu, o bueno, los simpaticones de Hibiki, y hoy en un nuevo análisis, aunque esta sería la versión 2.8 Final Chapter Prologue. Ya que bueno, estos dos videos, como mencioné, se les venía su reward. Ya los próximos videos que iremos para atrás, y luego para adelante, y luego de nuevo para atrás, sería todo nuevito. Aunque con los agregados que haré, termina siendo un video nuevo, así que... Y esta vez, sí se cumple. Así que si quieren saber el contexto, pueden ver el análisis que ya hicimos de macosa. Estaré dejando ese globito, esa cosa, para que vayan a verlo, así bien, youtuber. Vamos a aclarar un punto importante, que este análisis es solo con lo que podemos ver en el trailer. En otro momento, lo haremos con el personaje ya en juego. ¿Cuándo llegará eso? Mañana, mi pana. Así que, que venga la intro. ¿Qué podemos decir de ella? Lo primero sería, es que me da una alegría enorme que haya salido de ese baúl de personaje. Al menos no está en el basurero. Nah, bromita. Todo bien con el equipo de Estados Unidos. Ya que aquí estamos los papus y yo, esperando a que regresen algún día. Algún año. Algún siglo. En algún momento. Ya que bueno, la última vez que vimos a Jibiki fue... Y ni siquiera fue en un juego de peleas. Y no en el... SNK Days of Memories. Y solo tengo algo que puede describir todos esos juegos. Ay, qué triste estoy. No tengo afecto femenino. Ojalá tuviera afecto femenino. ¿A quién engaño? Yo lo quiero jugar. Pero no tiene ni parche en inglés. Pero bueno. Si sacamos este juego. Su última aparición. Y si es en un juego de peleas. Es en el Capcom vs SNK 2. Me impresiona. Que no haya sido incluida en el Neo Geo Battle Collision. Ay, mamita. Tremendo el contexto. Y lo segundo que puedo decir. Es que se ve preciosísima. ¿Será esto una clave para ver? ¿El enterrado de Last Blade 3? Nah, poras ilusiones. Hablemos de su apariencia. Casi no tiene ningún cambio. Pero ahí señores. El ojo que habla sobre las uñas de Amakusa. Se dio cuenta del pequeño cambio. El cual es súper mínimo. Tiene flores en sus mangas. Sí, ese es el cambio. Lo cual le queda bien. Ya que es apodada el corte inocente. Sé que es de una saga diferente a Samurai. Y quizás no se conozca su historia. Pero la voy a contar en otro momento. Ya que contamos con la sección de pergaminos. Y quizás en algún momento le tendríamos que hacer el suyo a Hidiki. ¡Pum! Apareciendo el de Rasetsumaru. Hablemos de su estilo de pelea. El cual sí tiene similitudes con Samurai. Su estilo es el muso Shidenryu. Una de las ramas del Iaido. Y hoy en nuestro programa. Conducido por nuestra bella rey. O Cris Albino. Por la cantidad de mil puntos lacriles. La pregunta es la siguiente. ¿Quién usa el Iaido en la franquicia de Sam Show? Así es señores Ukiyo Tachibana. Tachibana Ukiyo. El cual está desde los inicios. Aunque bueno el pobrecito ya se nos quiere ir. Maldita sea Nakururu. Tenías que viajar para traerle su medicina. Este estilo de combate es excelente para personajes como Ukiyo o Hibiki. Ya que consiste más en la autodefensa. Porque estos personajes hacen cortes veloces con la katana. Para luego guardarla en la saia. Y así poder ocuparla para defenderse mejor. En su Lighting Blade. Que obviamente es algo totalmente nuevo para ella. Podemos apreciar mucho mejor esto. Aparte ¿Por qué para estos dos personajes es adecuado este estilo? Porque estos dos no buscan matar. Ukiyo pelea para demostrar su amor a su querida Kei Odahiri. Mientras que Hibiki podría estar peleando en honor a su fallecido padre. Solo el tiempo lo dirá. Así que por todo esto. La incorporación de Hibiki a esta franquicia. No se siente tan tan rara. No se siente como un personaje tan alejado. De hecho podríamos llegar a ver a Hibiki como una versión femenina de Ukiyo. En el trailer podemos observar. Que conserva la velocidad que hay en The Last Blade. También conserva el counter de ese mismo juego. Lo cual llegaría a ser fastidioso para nuestros rivales. Si este juego tuviera buen online. Su técnica de desarme es uno de los especiales que ha traído desde los inicios. En el cual cargas al enemigo lo más rápido posible. Atravesándolo con un primer corte. Y luego haciéndola típica. Guardar la espada. Y detonar un corte fuerte. El cual no se sabe si es un corte ultra rápido. O es algún tipo de detonación. Esto siempre se suele ver en los animes. En películas. Y la verdad siempre es fantástico de ver. Y su especial. Que este también lo ha tenido desde siempre. En el cual aquí se aprovecha el 3D. Para que este movimiento tenga más dramatismo. Más sabor. Empezamos viendo a Hibiki como corre hacia nosotros. Para que dar a un paso del enemigo. Y dar un corte. En la versión de Samurai. No se detiene el tiempo como en la versión de The Last Blade. Ya que podemos notar que los animales se siguen moviendo. Hasta la próxima. Aún así conserva el cambio de color del escenario. Y que una brisa le llega a Hibiki. Provocando que se mueva su ropa y su pelo. Acabando con otro corte. Y dejándonos como si fuéramos parte de un sumie. Un detalle hermoso que respetaron es este. Aquí podemos ver que Hibiki se burla de nosotros. Ya que nos dice. Un combate a muerte. Esto pasó porque eres débil. Esto contrarresta totalmente su otra personalidad. La cual es benevolente. Y sabe que la espada sirve para acabar con la vida de los demás. Pero también para defender a sus seres queridos. Aquí se vuelve una sádica. Que no le interesa nada a nadie. Así que quiere acabarlos a todos. Mantener esto de su juego base. Es un detalle pero espectacular. Y bueno. Nos va quedando un último detalle del cual hablar. Su encarregada de voz. Sumire Huesaka. La cual no es una tipa que agarraron así nomás de la calle. Esta señorita tiene una gran carrera. Así que vamos a mencionar solo un par de personajes. Nagatoro. Del anime No Me Jodas Nagatoro. Shultured Blood Fallen. Del anime Overlord. SANAE Dekomori. Del anime de la chica del parche. SANAE Dekomori. Será la encargada de darle la voz a LUM. En la nueva adaptación de Yurusei Yatsura. Y bueno. Paramos con los personajes. Porque no acabamos más. Sumire también cuenta con una carrera musical. Que obviamente no puedo poner en el video algo por el estilo. Pero dejaré un par de canciones en el Discord. Para que se deleiten después de ver este videito. Recuerden unirse al Discord. Y como último detallito de esta muchacha. Para que se vea que no es una cualquiera. También cuenta con una funa. Ya que a ella le gusta mucho la cultura rusa. De hecho hasta aprendió en cuatro años ruso. Y bueno. Creo que este año ha pasado algo bastante curioso. Y por eso la han tratado de agente infiltrada. De espía. Y varias cosas que son re XD. Y todo por una entrevista que dio por el 2020. Por el 2021. Así que... Pero bueno. Cosas aparte. Nosotros ya hemos finalizado el video. Así que les agradezco enormemente. A toda la gente que lo está viendo. A la gente que deja su me gusta. A los que comparten. A los que comentan. Todos se ganan un enorme besito. Así que nada más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!